Feliz Navidad para todos. Este es el día de Navidad y podemos decir que hoy el centro de todo nuestro planeta, el centro de la historia humana entera y el centro del universo está en Belén. Unámonos a los grupos de pastores que se animan unos a otros diciendo, vayamos a ver al Mesías. Unámonos a las hordas jubilosas de ángeles que acuden al llamado del amor para cantar las glorias del Dios hecho hombre. Unámonos a los pastores que siguiendo las señales que Dios les regala, se ponen también en camino para darle su veneración y para expresarle todo su amor al Rey de Reyes. Ya ves, los pobres de Israel, los sabios del paganismo y los ejércitos del cielo se unen en un solo coro para cantar al más humilde y al mismo tiempo al más grande de todos los reyes. Postrados veneremos a Jesucristo. Y así como en este momento Belén es el centro de nuestra tierra y es el centro de la historia, así también Cristo quiere tomar el centro de nuestra vida. Cristo quiere encontrar en nosotros verdaderamente su lugar. Su trono es humilde, pero es trono de Rey. Su presencia es humilde, pero también es plena majestad. Unámonos entonces a todos ellos y descubramos a Jesucristo. Concedámosle a Jesucristo el lugar que quiere tener y que debe tener en nuestra vida. Observa cómo en las afueras de Belén la historia humana descubre lo que siempre había evitado ver. Nuestros ojos espontáneamente se dirigen hacia los que son grandes, hacia los que son poderosos, hacia los que son fuertes. Hoy, guiados por los ángeles y los pastores, nuestra mirada tiene que ir hacia otra parte. Hoy verdaderamente tenemos que salir, salir de la ciudad, salir de nuestros prejuicios, salir de nuestras costumbres, reencontrar el camino de Dios según aquello que nos dijo el apóstol San Pablo. Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no le encontró por el camino de la sabiduría, quiso Dios manifestarse a través de la necedad de la predicación. Y predicación es lo que encontramos en el pesebre de Belén. Predicación que nos dice qué es lo verdaderamente importante, qué es lo verdaderamente bello, qué es lo verdaderamente santo y qué es lo verdaderamente puro. Todas nuestras ideas sobre grandeza, sobre sabiduría, sobre fuerza, sobre pureza cambian cuando vemos que en medio de la suciedad de un portal y de un pesebre y en medio de la humillación propia de aquella noche tan fría, lo más grande, lo más santo, lo más hermoso estaba aconteciendo. Así que si vamos a peregrinar hacia la casa de Cristo, si vamos a peregrinar hacia los brazos de María, si vamos a peregrinar hacia la humildad de San José, no es solamente para ver algo extraño. Vamos allá para que la mirada de ese niño nos transforme. Vamos allá para que la sonrisa de ese niño haga de nosotros criaturas nuevas. Vamos allá para que el calor de la Sagrada Familia le devuelva algo de calidez a este mundo que, como lo hemos dicho tantas veces en el Adviento, muere de frío. A eso vamos, para eso es Navidad, para encontrar ese abrazo, para encontrar esa sonrisa, para encontrar esa sencillez. Oh Jesucristo, te acogemos, te veneramos, te adoramos, te expresamos y entregamos todo nuestro amor y de lo profundo de nuestro pecho brota una palabra. Gracias, gracias, gracias por tanto amor. Feliz Navidad, mis hermanos.